La Universidad de Guadalajara ha establecido un centro para la toma de muestras para la detección del COVID-19 en el estacionamiento del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. A este lugar podrán acudir en su vehículo quienes primeramente fueron valorados como personas de alto riesgo de contagio por medio del número telefónico 3335 40 30 01. Antes de presentarse en el sitio, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Acude al CUCS en automóvil por el ingreso de la calle Sierra Nevada. El paciente puede estar como chofer, copiloto o acompañante. Una vez ahí, el personal de seguridad solicitará el número de identificación proporcionado por el call center y pedirá que no se bajen las ventanillas hasta que se les indique. Al interior del centro, se le pedirá al chofer que se estacione en alguno de los 10 puntos de toma de muestra. Dos personas vestidas con equipo de protección realizarán las muestras de nariz y boca del paciente. Este proceso tiene una duración de entre 3 y 5 minutos. Tras este trámite, se le entrega información preventiva y se le invita a regresar al aislamiento. Los resultados le serán dados a conocer en un lapso de 24 a 72 horas por personal del Hospital Civil de Guadalajara, que se pondrá en contacto con los pacientes. Con este módulo, estamos contribuyendo con las autoridades sanitarias estatales para aumentar el número de pruebas a 240 por día, triplicando así el número actual para detectar a tiempo casos sospechosos y frenar la curva de contagios en Jalisco. Universidad de Guadalajara.